Por la mañana Como soy buen casa Un lunes por la mañana Bajo mi fuego cayó La gitana, más gitana Que habitaba en Montemayor Ay, no hay salero como el mío Pa' conquistar con salero No hay salero como el mío Que con la malilla espero Que alguna me diga envío Pa' yo contestarle quiero Es de sal Por la torba de mi molino El chorro que sale es de sal Lo hace ya mi molinera Cuando se pone a cantar Mientras yo Pico la piedra No hay salero como el mío No hay salero como el mío